Hola bella, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Guerra y en el videíto de hoy quiero mostrarles un poco qué tanto traigo en mi maleta cuando viajo a Colombia. Estuvimos de vacaciones, llegamos hace unos días, acabamos de llegar prácticamente y yo desarmé las maletas e iba colocando las cosas así como categorizadas. De hecho allá tengo un vestido típico que me manda a hacer, un vestido de combia. A mí y a mis niñas, bueno a toda la familia la verdad. Y bueno, aquí les vengo a mostrar las cosas de comer. Vamos a mostrarles hoy lo que traigo de comer. Vamos a ir mostrando por acá, por ejemplo acá tengo un chocolate grandísimo. Esto lo conseguí en Mercado Libre. Y miren, un paquetón, que eso me va a alcanzar, mejor dicho, tiene un kilo, un kilo de chocolito. Así que ya van a imaginarse cómo viene a mi peso. Acá tengo, acá tengo unas galletas festival y esta es una bolsa que tiene 28 paquetes. Y ahí dice, tienen 14 de vainilla, 7 de fresa y 7 de chocolate. Acá tengo unas milos para mis niñas. Un paquete de café. Este es mi café favorito con café, pero el clásico. Viene súper polvito. Este no lo voy a abrir todavía porque tengo uno que me trajeron, mande a traer hace un tiempo. Ahora tengo más galletas festival. Aquí hay un regalito que me hizo mi cuñado, mi esposo y mi prima. Y es una botellita de Baily's. Hay una botellita de este ron que se llama Black and White, pero le llaman perro con perro por los dos perritos. Acá tengo una bolsa de un café que nos regalaron, nos regalaron a mi esposo este café. Nos regalaron este café y es un café, es un emprendimiento de una persona en Valladolid Par. Y bueno, ahí están los datos. Y venían en esa bolsita también otras dos botellitas de perro con perro. Traigo así, cocaditas de esta marca Copelia que son muy ricas. Y aparte de eso traje otras cocaditas que compré en el D1, que son de esta marca y también salieron bien ricas. Traigo paquetitos, miren, de todito, ya te comí muchas cosas. Hay algo que siempre traigo. Y bueno, esta vez traje estas sopitas, sancocho. Y algo que siempre traigo es esto. Es guste arroz. Y me dura mucho, me dura mucho porque lo uso para cuando estoy en esos días de afán. Porque yo hago mi arrocito con ajo. Acá hay unas burbujas de chocolate. Acá hay más saborizadores de esta marca Maggi Naturísimo. Que es bien rico, no sabe tanto a aliños. Acá tengo un Instacreme. La cajita se me aplastó. Acá hay más galletas Oreo, chocolatinas Yep. Acá en esta bolsa resellable puse todas las hierbas. Aquí tengo Zen, tengo Boldo que es para el hígado. Tengo otras hojitas que me dio una amiga. Tengo huascas deshidratadas. Pimienta de olor. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Stevia y otras hojas. Esa la guardo acá por si acaso hay algún problema. Están todas juntas y no están pegadas en las maletas. Unas galletitas del D1 que estaban bien ricas. Chocolate también del D1 con clavos y canela. Lo probamos, está súper rico. Un arequipe, un cabillo, más bocadillo. Otros arequipitos en porciones individuales. Acá traigo esto para hacerme la vida más fácil. Se llama chicoco. Lo compré en el Ara. Y es un concentrado de coco. Ahí están las rosquitas para cuando uno va a hacer arroz con coco. Uno tiene que hacer todo el trabajo de partir el coco, picarlo, rallarlo, sacarle la leche. Y luego fritarla para sacarle la rosquita. Aquí esto está listo. Entonces me volví un poquito perezoso y me las traje. Pero si quieren saber cómo se hace un arroz con coco desde el principio, también podría mostrarles en otro video. Entonces ahí sí compraría un coco. Acá tengo más galletas. Una levadura activa seca. Más papas. Más burbujas de chocolate. Bon, bon, bon. Acá les traje estos de fresa intensa. Que no las había probado. Y estos de Power. Bueno, sube de nivel con extracto de guaraná. No las he probado. También traje estas esencias. Son esencias de coco y esencias de vainilla. Se me regaron. Como pueden ver, esas sí me alcanzaron a regar en la maleta. Así que las tengo ahí paraditas. Menos mal que como siempre, yo envuelvo. Yo meto todo en esta bolsita resellable para evitar accidentes. Y me disfuncionó esta vez. Acá en esta otra bolsita también traigo especias. Aquí ven cómo empaco todo lo que se puede romper en bolsitas resellables fuertes. Pimienta de olor. Y acá son unas ciruelas pasteles. Y en esta otra bolsita resellable traje unas mermeladas. Acá tengo mermelada de mora, que aquí no hay. Y mermelada de piña. Acá tengo más galletitas. Tengo ricos tías. Solamente trajo una caja porque tengo congelado. Más galletas que están sueltas. Avena. De avena traje estas dos. Del ara. Y traje otra esta. Una rica avena. Traigo arándales. Aquí hay, pero ya son más ricos. Más galletitas de estas que me gustaron mucho. Así como para meter en el bolso cuando uno sale. De pronto me vaya a dar hambre y en vez de comerme algo dulce me como esas galletitas que son... Más galletitas rellenas de fruta. Acá un caramelo masticable. Es mi hija, pero un caramelo masticable. Acá hay más dulce de arroz, que me encanta. Ya les dije. Más galletitas sueltas. Un tajín. Para probar porque aquí no lo he visto. Este chocolate corona, pero vienen las pastillas sueltas. Y tiene menos azúcar. Más galletas que a mis hijas les gustaron. Una dulcita. Una chocolatina jet. Un café sello rojo, que es el que nos gusta aquí en casa. Este era el café que tomaba ya por las tardes. Que era un... Con el café con sabor a vainilla. Me gustó. Me traje el poquito que me quedó. Pero no traje más. Y unas galletas de sal. Con aceitunas y orégano. Y así les muestro todo esto que traje de comer en mis maletas. Venía pesada. Sí venía pesada. Casi no traje ropa. Así es. Casi no traía ropa porque traía las cosas. Y pues envolví con eso. No se me rompió nada. Gracias a Dios. Solamente las esencias que les conté. Y se me rompió algo de acá. Pero es para uso personal. Y esto se los muestro en otro video. Para no cansarlos. Porque tengo algunos juguetes. Algunas cosas para la casa. Unos regalitos que me dieron. Y otras cositas que compramos. Y pues lo que es... Como digamos sección belleza y medicamentos. Eso se los muestro en otro videíto. Espero que les haya gustado. Y les haya calmado la curiosidad de saber que tantas cosas traigo. Yo por ahorita me despido. Les mando muchos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí. En Pierina Guerra. Nuestro canal. Chao. 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 Gracias por ver el video.